Si va ha sido a 120 Se ha perdido en el baño? Creo que si A veces me pasa que yo estoy en el baño y no me encuentro Estarás pensando en la manera, o capaz está, nomás que está buscando hacks para ganar, no? No, no, capaz está instalando hacks o algo Ah, el... El... El autoim El autoim ¿Qué habla? Que se puede poner externo Si, si Original Se está poniendo el autoim para el inyector Me pongo el original Me pongo el original Original Ahí entro Veo que se mueve el stream Si Ah, está muteada Está muteada, verdad Está muteada, si Cam Amigos Para, para, para No 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 No